Con la finalidad de apoyar a los estudiantes en el gimnasio municipal Miguel Hidalgo en Poza Rica, se realizó el pago de las becas del ramo 033. El alcalde Sergio Lorenzo Quirós Cruz en su mensaje dio a conocer que aumentará este apoyo a más estudiantes. Y que hoy los 850 alumnos de primaria, los 350 alumnos de secundaria que nos da un total de 1.200 beneficiarios en un monto aproximado al millón de pesos, habremos de seguir haciendo estos esfuerzos. Y para apoyar a todos aquellos que en este momento, por distintas situaciones o dificultades, no pueden ser beneficiados en esta beca, quiero hoy compartir con ustedes y junto con este ayuntamiento que es su ayuntamiento, decirles que en la próxima entrega haremos la entrega de 500 becas más para todos los niños que deban y quieran seguir estudiando. Este es el compromiso de este ayuntamiento con la educación. A los padres de familia les pidió de igual manera que motiven y ayuden a sus hijos para que sigan estudiando. Este es un paso, un tiempo y un momento difícil que estamos teniendo, pero podemos seguir adelante. Con acciones, con hechos positivos, este Costa Rica tiene que avanzar y tiene que salir de estos grados de dificultad que estamos pasando. Pero solo lo podemos lograr en unión y en esfuerzo de todos de manera conjunta, como un gran equipo, como una gran ciudad que se une para darle un mejor proyecto de futuro a cada uno de los niños. El día de mañana debemos de buscar entregarles una ciudad mejor. Que tengan todos muy buenos días. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.